¿Se sienten preparados para tomar este paso? Antes de casarse, pueden aprender a lidiar con situaciones que enfrentarán en su matrimonio, en las clases prematrimoniales. Área Financiera, Relaciones Interpersonales, Área Espiritual e Intimidad Sexual, 19, 20, 21 y 27 de noviembre, de 19 a 21 horas, en el Aposento Alto de la Frate Roosevelt. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org.